Básicamente, arrancando ya después de este pequeño acto de asunción que se hizo, ya entrando en funciones directamente y a trabajar, a trabajar. El Intendente me planteó eso, que se trabaje permanentemente. Hay recursos hoy, gracias al esfuerzo de los contribuyentes, con la nueva tasa de seguridad para que el municipio ponga a disposición una logística en la calle al servicio de la comunidad y en apoyo permanente de la policía. Se están incorporando nuevos móviles policiales municipales, se están incorporando el accionar dentro de 15 o 20 días de un helicóptero que va a patrullar permanentemente el distrito, haciendo de logística para los patrulleros, ya sean municipales y los de la policía bonaerense. Así que bueno, en función de esas demandas, y lo que me pide Darío específicamente es que tenga una presencia permanente en la calle, con el vecino, con el ciudadano, para acercarlo más al municipio y acercarse más al conflicto y a la solución de los conflictos con la ciudadanía, sabido que la principal preocupación de los vecinos de Lanús es la inseguridad. Lo que antes era la obra pública hace 5 o 6 años, la ponderación de los vecinos como la mayor preocupación, hoy se trasladó claramente a la inseguridad. Por eso el municipio, a través del Intendente y todos los contribuyentes, hace este gran esfuerzo de dotar de mayores recursos al área de seguridad. Y este pedido de que encarne este nuevo proyecto yo. Bueno, ha tenido muy buenos resultados la utilización de las cámaras. Van a venir unas cámaras, se habla también de nueva tecnología, cámaras en los patrulleros. Todo esto es un sistema que tiene que engranar ahora todo junto. Sí, sí, la verdad que sí, el adeccionar de las cámaras es de prevención y detección de ilícitos, que sirve también para esclarecer algunos hechos, como fue el lamentable de Alex Ayala, se logró ubicar la huida del vehículo en su momento. La verdad que es un gran complemento el avance tecnológico que hace que permanentemente haya que estar a la vanguarda, porque lo que hoy es nuevo, dentro de uno o dos años, ya hay equipamiento mucho mejor, lo que es cámaras móviles, hoy suplantó definitivamente a la cámara fija. Hoy la cámara fija prácticamente está obsoleta en función de la nueva tecnología, los domos que se hacen más accesibles. Hoy se está instalando los domos que tienen un poder de resolución de absoluta nitidez de 350 metros a la distancia sin pixelarse, o sea, con una gran calidad de visión, girando en 360 grados. Una cámara móvil detecta un objetivo muy específico para prevenir una salida bancaria o alguna institución determinada. El domo puede tener, salvo la interferencia de lo que haya, lo que se interponga, hasta 300 metros. Así que el municipio de Lanús ya está teniendo tecnología de primera, y nosotros como funcionarios políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y de los nuevos tiempos que se vienen.